Bueno, vamos a hablar de esta ley que presenta y que se votará en la Asamblea de Madrid, Vox, para eliminar las llamadas leyes ideológicas. Y lo vamos a hacer con doña Rocío Monasterio, que es presidenta de Vox en Madrid. Muy buenas tardes, doña Rocío. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Decepcionada por la actitud que toma Isabel Díaz Ayuso para con esa ley que ustedes proponen? Bueno, sí, yo creo que la palabra es decepción, pero poco a poco iremos convenciendo a la señora Díaz Ayuso que tiene que dar la batalla con valentía, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y lo que le pasa al Partido Popular muchas veces es que dicen unas cosas, pero luego hacen exactamente lo contrario. Lo vimos con la memoria histórica, lo vimos con la ley de violencia de género, lo hemos visto con Cataluña, el separatismo, lo hemos visto con el abandono de la educación. Y lo estamos viendo ahora con las leyes de género en la Comunidad de Madrid. Nosotros pensábamos que la señora Díaz Ayuso se iba a atrever, pero desde Génova 13 no la han debido dejar, liberarse del totalitarismo, porque estas leyes son totalitarias. Y estas leyes, como decían ayer estos lobbies en Sol, la manifestación Monasterio, queremos quitarte a tus hijos. Estas leyes lo que quieren es arrebatarnos a los padres, la educación de nuestros hijos, lo que quieren es enfrentar, lo que quieren es dar derechos a unos, pero a otros no. Lo que quieren es basar todo en la autodeterminación de género y negar que existen hombres y mujeres. Y lo que quieren al final es imponernos una ideología y dividirnos en colectivos infinitos que se enfrentan unos contra otros, mujeres contra hombres, racializados contra no racializados, géneros heterosexuales contra homosexuales. Esto es lo que quieren hacer, ¿no? Y nosotros no creemos en todo eso, creemos en la Constitución, creemos en los derechos para todos, iguales. Y es lo que hemos defendido hoy y es una pena que el Partido Popular ya nos atreva a defender todo esto y tenga miedo a los lobbies, que es lo que ha pasado hoy. La ley que se pretende derogar, que es de la época de Cristina Cifuentes, tiene peculiaridades muy llamativas. La autodeterminación de género, el poner al filo del barranco esto de la presunción de inocencia, admitir procedimientos hormonados sin consentimiento paterno y a riesgo de dejar a los padres sin la paternidad o sin la tutela de sus hijos, el adoctrinamiento en las aulas, que es un tema terrible, con aulas con contenidos transexuales, en fin, una serie de cosas. Por ejemplo, el impacto de género para construir viviendas. Todo esto es brutal. Yo creo que el electorado del Partido Popular no defiende estos principios de la ley Cifuentes. En cualquier caso, ahora, ¿qué le separa la propuesta de su ley? ¿Qué le separa de lo que podría haber apoyado hoy en la Asamblea el Partido Popular de Díaz Ayuso? Mire, nosotros lo que queríamos es la derogación y el gobierno de la señora Díaz Ayuso nos mandó una propuesta de reforma de las leyes. Pero era una propuesta inadmisible, porque contemplaba, por ejemplo, que un niño podía denunciar a su padre por la ley de violencia de género por una falta de respeto. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo pueden, y que un asistente social pueda quitar la custodia, empezar un proceso judicial para quitar la custodia a unos padres, porque digan que un niño tiene que esperar un poco en el hormonado para estar seguros? ¿Qué es esto de bloquear la pubertad a los niños sin el consentimiento de los padres? ¿Qué es esto de dar contenidos sexuales a niños de ocho años? Que de verdad, que es que no están para todo eso. ¿Qué es esto de lo que quiere hacer el Partido Popular? Que nos manda una propuesta que dice que quieren hacer el archivo de la memoria histórica LGTBI. Pero vamos a ver, que parecen la señora Irene Montero. Es que la señora Irene Montero no lleva más allá la ley de lo que la está llevando la señora Díaz Ayuso. Y esto es preocupante. Entonces, de verdad, tenemos que dejar de tener miedo a los lobbies LGTBI, los lobbies trans, que son los que hoy han venido a acosar a la Asamblea. Tenemos que defender la Constitución. Y es que todos somos iguales ante la ley, que tenemos que tener presunción de inocencia, que los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos según nuestros valores. Y que, sobre todo, que estos asistentes sociales, que muchos son de estos de Podemos, no tienen derecho a rellenar un parte y empezar un procedimiento para quitarnos a los padres a nuestros hijos. Que esto es lo que quieren. Y esto es lo que hoy la señora Díaz Ayuso nos ha atrevido a derogar. Yo, de verdad, no voy a parar. No voy a parar de explicar esto porque no solo lo hago por mis hijos, yo lo hago por los hijos de muchos que se van a encontrar con situaciones realmente terribles. Es que estos lobbies quieren apropiarse y ser los que decidan sobre nuestros hijos y los que impongan sus contenidos totalitarios. Y el Partido Popular, una vez más, no se está enterando. No se está enterando y está dejando otra vez a muchos niños como este niño de Canet, tirado y arrinconado en un patio. Y ya verán cuando entren estas leyes de Irene Montero, que son iguales que las del Partido Popular, la señora Díaz Ayuso, a nivel nacional, y cuando entren los contenidos de género que van a entrar el próximo año. Yo creo que muchos van a decir, qué pena que la señora Díaz Ayuso no se atrevió a frenar todo esto en la Asamblea de Madrid. Qué pena que no se atrevió a proteger a nuestros niños, que es lo más sagrado que tenemos, la infancia, la infancia. Y que ya vemos que esta izquierda no los defiende. Ya han visto ustedes lo que hacía Juan Arribas con su hijo, y cómo lo protegían todos los de la izquierda, y cómo han callado, cómo han callado. Los abusos de los niños y de las niñas de Oltra en Baleares tampoco les ha importado. Es que a ellos los niños no les importa, pero a nosotros sí nos importa. Intentaremos convencer a la señora Díaz Ayuso. Dentro de un rato el Partido Popular ha anunciado que se va a abstener, con lo cual su ley propuesta va a decaer. ¿Cuál es el plan a partir de ese momento? Nosotros vamos a presentar esta ley las veces que haga falta, para conseguir derogar las leyes de género en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que esto es un tema de persistencia, y nosotros somos persistentes para que la señora Díaz Ayuso lo entienda, y su gobierno entienda que esto es fundamental. Mire, nosotros estábamos en otros trabajos, no estábamos en la política. No venimos aquí ni por presupuestos, ni a cargos políticos, ni a que nos coloquen en listas. Venimos a cambiar ideas, venimos a proteger a nuestros hijos, venimos a defender valores, venimos a defender a la familia. Y en esto estamos, y venimos a defender la verdad. Estas leyes de género son completamente apuestas a todo esto. Y aquí hay que ser valiente, hay que defender la verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Bueno, hasta ahora vivíamos un paradigma que era cierto entendimiento entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad de Madrid, y cero entendimiento fuera de ella. Las dificultades que hemos conocido hoy para la aprobación de los presupuestos de Almeida en el Ayuntamiento madrileño, abren un nuevo horizonte de dificultades de sus relaciones con el Partido Popular, también en Madrid. Mire, lo que pasa es que el Partido Popular no está dispuesto a dar la batalla cultural y la batalla ideológica. Es que estamos otra vez en lo mismo que nos ha llevado el separatismo en Cataluña, nos ha llevado a la memoria histórica que divide a los españoles, a la ley de violencia de género que enfrenta a hombres y a mujeres y arrebata la presunción de inocencia. Estamos en eso y el Partido Popular no aprende, no sabe que no puede estar solo en la gestión, no sabe y no ha entendido que no puede ser solo un aspirante al administrador concursal de la ruina de Sánchez. Que aquí hay que hacer frente a la ideología de la izquierda con valentía, que aquí hay que ejecutar planes para sacar la ideología de la izquierda de la educación porque si no nos pasa lo de Cataluña. La señora Díaz Ayuso habla mucho pero luego no hace y cuando llega la hora de la verdad, de de verdad ponerse a hacer frente a toda esta ideología le da miedo, da un respingo y da un pasito atrás en cuanto vea los lobbies de género montarles saraos como hoy en la Asamblea de Madrid. Miren, nosotros hemos sido leales, hemos investido a la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hemos apoyado unos presupuestos para que dieran un impulso a la economía de Madrid, pero lo que estamos pidiendo ahora es la valentía de de verdad hacer frente y confrontar al comunismo y al totalitarismo y eso se hace desde las ideas, eso se hace desde la educación, eso se hace defendiendo la nación española, defendiendo la verdad y la pena es que hoy hemos visto que no se atreve la señora Díaz Ayuso. Última pregunta que sé que tiene que ir a votar su ley. Entonces la diferencia entre Casado y Ayuso no es tan grande como parecía? Bueno, pues parece que a la señora Díaz Ayuso no le dejan hacer nada, yo quiero pensar eso, y claro, como dice la señora Díaz Ayuso, donde hay patrón no manda marinero, pues entonces que nos lo diga, porque si los votantes le dan votos para que luego no pueda hacer frente a la izquierda de las ideas, entonces ¿para qué sirven esos votos? ¿Para qué sirven? ¿Para que vayan a los colegios a adoctrinar a nuestros niños en las ideas de la izquierda? ¿Para que nos destrocen a los niños su inocencia y estén formados en las ideas de la izquierda? ¿Para eso? No sé, yo creo que la señora Díaz Ayuso tiene que pensar en lo importante que son los niños, lo importante que es hacer política con luces largas, lo importante que es dar la vuelta a España como un calcetín, y la vuelta a España como un calcetín se da desde la educación, desde la educación, que es lo que saca a los países adelante, y estas leyes de género son una aberración y son un método de manipulación de todos nuestros niños, y eso lo pagaremos en los próximos años. Rocío Monasterio, le agradezco vivamente su participación en el programa, en este directo, a minutos de la votación, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Muchas gracias a todos, seguiremos luchando por esto. Gracias. 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 Gracias.